Para todos ustedes, con el corazón, con el corazón, Rufa y Sol Hoy yo le canto a mi pueblo con amor, con toda el alma y con el corazón Te doy las gracias pueblito de verdad, porque de ti muy orgulloso soy Por tus poemas que siempre hablan de amor, y tus paisajes que me hacen recordar Lidas mujeres que tiene alrededor, a las que nunca jamás podré olvidar Mi lindo su día en tu tierra moriré, cuando ya no resista mi corazón Agradecido por todo partiré, y de recuerdo te dejo esta canción Mi lindo su día en tu tierra moriré, cuando ya no resista mi corazón Agradecido por todo partiré, y de recuerdo te dejo esta canción Edinson Ramírez, el popular Sácaro, Gózalo Tus lindos campos, praderas y algo más, es lo que siempre a mi me hace feliz Son tus caudales que me hacen sollozar, por eso nunca quiero separarme de ti Tus lindos campos, praderas y algo más, es lo que siempre a mi me hace feliz Son tus caudales que me hacen sollozar, por eso nunca quiero separarme de ti Ya me despido de mi pueblo querido, con mi guitarra muy pronto volveré Para seguirte componiendo canciones, pa' que las gocen cuando yo ya no esté Ya me despido de mi pueblo querido, con mi guitarra muy pronto volveré Para seguirte componiendo canciones, pa' que las gocen cuando yo ya no esté Ya me despido de mi pueblo querido, con mi guitarra muy pronto volveré Para seguirte componiendo canciones, pa' que las gocen cuando yo ya no esté Ya me despido de mi pueblo querido, con mi guitarra muy pronto volveré Para seguirte componiendo canciones, pa' que las gocen cuando yo ya no esté Para seguirte componiendo canciones, pa' que las gocen Para seguirte componiendo canciones, pa' que las gocen cuando yo ya no esté